Beto Alfa Noticias Hoy, 24 de febrero del año 2020, comienza el gran paro nacional económico y en donde todos los mexicanos tenemos el derecho a decidir. Si queremos un buen gobierno o un mal gobierno como el actual de Andrés Manuel López Obrador, a partir de este momento comienza el paro nacional económico a nivel nacional. Comparte este video, dale me gusta para que llegue a más personas, para que más mexicanos se unan a esta lucha importante que es salvar a nuestro país, el futuro de tu familia, de nuestras familias, de nuestro México. El paro nacional es simple y sencillo y consiste en no gastar ni un solo peso a productos con IVA, ya sea ir al súper, ir por la gasolina, transporte público, envío de remesas de Estados Unidos a México, con la finalidad de hacer un paro económico y que el gobierno de López Obrador renuncie del poder, que lo único que está causando señores, y ustedes lo comprueban día a día, es joder más a nuestro país y a los mexicanos. También el paro nacional consiste en hacer un esfuerzo por faltar unos días a tu trabajo, con la finalidad de que no le des tanto impuesto al gobierno de tu trabajo. Les recuerdo, este paro nacional económico no es de izquierda, no es de derecha, no es de ningún partido político, no es de solo mujeres, ni tampoco solo hombres, es de ambos, mujeres, hombres, mexicanos, mexicanos ciudadanos, normales, de a pie, que queremos un mejor país. Ya basta de que si los gobiernos anteriores nos jodieron, este nos siga jodiendo más. Ya basta señores. Mexicanos que queremos conservar la libertad, la vida, la felicidad, la familia, las buenas costumbres. Y para eso estamos luchando. Este es el primer ensayo del paro nacional económico, hoy febrero 24, 2020. Es tu decisión que hagamos historia, historia de verdad, historia real, no una historia fingida, como la de López Obrador. Es ahora o nunca, tenemos que sacar a López Obrador de la presidencia y a su gobierno socialista de Morena. No más señores. Basta de que los gobiernos anteriores y el actual nos tome el pelo. Basta de que estos gobiernos se burlen de los mexicanos. Así también, si ustedes gustan salir a las calles a manifestarse junto con este paro económico, adelante. La libertad es de ustedes. Y aún mejor, ¿por qué este gobierno socialista de Andrés Manuel López Obrador, el más corrupto de todos, se dará cuenta que ahora los mexicanos ya despertamos. El tigre despierta, despierta ahora, 24 de febrero, 2020. La verdadera historia de México está por venir. Y en unas horas, más información con el ingeniero Gilberto Lozano. Confirma tu participación en este paro nacional, dejando tu comentario aquí abajo. También dale me gusta y compártelo con las personas que más puedas este video, para que llegue a todos y cada uno de los mexicanos. Mexicanos libres, mexicanos que sí somos mexicanos, que no somos vendidos y que no vendemos a nuestro México por unas monedas, ni por un gobierno socialista. Muchas gracias, bendiciones, viva libertad, Dios bendiga México y nos vemos en la próxima.